Escritor, presentador, profesor... Son solo algunas de las facetas con las que se puede describir a Luis Alegre, aunque su nombre sobre todo está ligado al mundo del cine. Su gran pasión colabora en varios festivales, ha participado en películas, ha dirigido el documental La Silla de Fernando y promociona todo lo relacionado con el séptimo arte. En 2002 Luis Alegre fue nombrado hijo predilecto de Zaragoza, ciudad donde actualmente reside, pero siempre en sus conversaciones está presente su pueblo natal, Lechago. Hemos paseado con él por este pequeño municipio turolense que tanto recuerda. Lo que te sucede durante los primeros seis años de vida seguramente es lo más importante en cuanto a que configura buena parte de tu personalidad. Y entonces los primeros seis años yo los viví en esta casa, con lo cual esta es la casa de mi vida sin ninguna duda. Y el hecho de que tantos años después, vengamos aquí en los veranos, que haya podido venir tantos veranos, primero con mi padre, luego con mis padres y luego con mi madre, pues es como muy simbólico y muy potente. Y que la casa se llame como mi madre, ¿no? Casa La Felicitas. Es la casa donde nacimos todos, mi madre, todas sus hermanas y hermanos y mis hermanos y yo. ¿Ves? Esa es la campana que tocaba mi primo, sí. Tocaba las campanas y me impresionaba mucho. Yo tenía cuatro años, me llevaba con él y veía esos pedazos de campana sin la fuerza que tenía. Yo era el monaguillo del cura. Entonces le ayudaba a todo, pasaba el cepillo y disfrutaba mucho. Yo era feliz siendo monaguillo. Estuve de monaguillo entre mis cuatro y mis seis años. Yo hacía misas en casa. A ella y a sus amigas. Entonces venían y yo celebraba misas. Pero celebraba misas desde el principio hasta el final, con homilía incluida. Y si alguien se quería confesar, yo la confesaba y les daba de comulgar. Durante mucho tiempo, mi madre conservó la ilusión de que yo fuera cura. Pero vamos, no tuvo mucha suerte en eso. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Pues yo cantando esta canción con mi madre al lado y cantando la dúo, es que para mí era la felicidad. Yo me daba cuenta de lo que iba creciendo, que luego no he crecido mucho. Pero porque al principio no podía llegar con el pie a la barra y cuando llegué a la barra, ¡bien! Luego ya dejé de crecer. ¡Gracias!